Un maestro de fútbol que es amigo mío me comentó de la oficina de desarrollo social y fui a solicitar empleo. Tengo que tener trabajo y estar como cuando no lo tenía. Me he referido de una persona ahí en desarrollo social que es don Palmiro González. Él me refirió aquí con Ceci a quien es encargada en recursos humanos. Ella me entrevistó, posteriormente a ella me entrevistó el encargado de aquí de producción y ya luego al siguiente día ya empecé a trabajar. Me siento contento, pues ya tengo trabajo y en lo personal pues que pueda aportar a lo que no estaba haciendo cuando no tenía empleo y poder ayudar a mi familia y estar yo en lo personal también bien. Sí, aprovecho para agradecer, aprovecho esta oportunidad para agradecerles y igual a los que puedan ver este reportaje que están al igual que yo una vez desempleados, pues que se aboquen ahí a la oficina de la OLE, que echan la mano y yo soy el ejemplo de eso y acá me encuentro trabajando y que si tienen la oportunidad pues que vayan.